¡No, y que no salta chiquis! ¡A ver los hombres! ¡Un chifrido los hombres! ¡Jackie! 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 ¡ metre! ¡Corre muy Asa Liema! ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Jackie! ¡Don Pedro! ¡93 Don Pedro! ¡Voy a ver Don Pedro! ¡Mm- twenty-nin! ¡Don Pedro por favor! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ja! ¡Chicas! ¡Un grito para Don Pedro! ¡Ay! ¡Qué lindo Don Pedro! muchas gracias muchas gracias también a Celia porque por Celia te conocí a ti y gracias